Gracias madres entonces por esa enseñanza práctica que nos han entregado los hijos y que nosotros sepamos agradecer también a ustedes por la inmensa labor que cada día van haciendo en favor a nuestro pueblo. Madres queridas, mujeres, benditas ustedes que traigan al mundo. A quienes en definitiva, entre comillas, somos agradecidos de cierto día en cierto momento. Madres preciosas, este día lo vamos a dedicar para ustedes. Por supuesto gracias al Centro de Adultos Mayores, este programa está dedicado para ustedes. Ya es reiterativo que el Día de la Madre no debe ser simplemente este mes, debe ser siempre. Pero bueno, hay una fecha especial en la cual se debe realizar eventos de tanta ansia como el Día de hoy o el Día de la Madre. A ustedes, la más cordial de las bienvenidas, una felicitación, un agradecimiento por ser parte de la vida, por ser parte de la trayectoria, del ejemplo para todos nosotros. Un aplauso para nuestros amados. Quiero darles gracias a Dios también por permitirnos este momento estar aquí y por darles un ángel, un ángel aquí en la tierra. No habrá regalo, no habrá fiesta, no habrá homenaje. Con quien, con quien, con quien podamos pagarle el inmenso cariño, amor, sus consejos que nos gritan. Pues gracias a ustedes es que nosotros hemos podido salir adelante y grifar. Gracias a ustedes hemos aprendido a vivir. Ustedes son nuestro pilar y no existen palabras para poder expresar todo el inmenso amor y la gran gratitud que les tenemos. Como es de conocimiento de todos ustedes, durante el periodo 2014-2015, como Reino del Cantón, se ha organizado la Teletón de Reinas de tu Ayuda Meir. Evento en el cual, gracias al apoyo de jironenses, radicados de aquí y en el exterior, se logró le promover la cantidad de 8.280 dólares con 14 centavos. Dinero destinado en un 50% para cumplir el valor fundante de la obra y lucida sensorial de la Unidad Educativa Especial Municipal Giron, proyecto que se ha entregado en estos meses. Y el otro 50%, es decir, 4.140 dólares con 7 centavos, para hacer que integrar la atención social casi a la ruta mayor, para la adquisición de equipos de misión terapia. Por ello, aprovechando la presencia de ustedes y sus adultos mayores, y de algunas autoridades que hoy nos acompañan, quiero llevar constancia y realizar el entrega oficial de los bienes para equipar la sala de tránsito, los cuales ya se encuentran aquí a su disposición. Quiero agradecer a la ex-reinitación y a la ex-reinitación y a la ex-reinitación por la labor emprendida en su reino, realmente es una obra que va en beneficio de todos los adultos mayores. Es poco, es poco lo que ustedes merecen mucho más, y esta administración les queremos que podamos seguir desarrollando, y que también se crean también. ¡Gracias!